Academia de Belleza, The Imagine Un excelente día para todos, hice este video para todas aquellas personas que tienen el problema del ruido en la máquina de corte profesional Es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, si quieren aprender a solucionarlo por favor vean todo el video hasta el final Este es el problema, sin más preámbulo vamos a pasar Esto le pasa a la máquina ocasionalmente Muchas personas aún no entienden por qué la máquina emite ese sonido tan fuerte Se los voy a explicar aquí rápidamente Esta máquina cuenta con un motor magnético, el cual tiene un regulador de voltaje Todas las máquinas con motor magnético profesionales tienen este regulador de potencia o de voltaje que es este botón que se encuentra aquí ¿De acuerdo? Entonces para solucionar el problema del ruido en la máquina ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero retiramos esta tapa, la tapa superior Yo por cuestiones de tiempo, pues retiré los tornillos antes del video ¿Qué hacemos? Procedemos a la limpieza de la máquina Aquí tengo un video donde explico paso a paso el ajuste de una máquina aquí en el canal Tengo un video donde explico paso a paso cómo ajustar la máquina desde el principio Procedo a ajustar este tornillo Este de aquí Los dos tornillos de aquí Estos dos Este Y este Los ajusto como? En la misma dirección de las manecillas del reloj Con fuerza Hasta que ya no sean para ningún lado Una vez realizo esos ajustes Voy a revisar que estos dos resortes Este Y este Estén alineados ¿Cómo los alineo? Fácil Solo bajo aquí con el destornillador Aquí Y aquí ¿De acuerdo? Pues una vez realizados los ajustes De los tornillos Procedo a colocar mi tapa Enciendo la máquina Y ahora Aquí De este botón Este botón recuerden Es el regulador de voltaje O de potencia de la máquina Él no tiene que quedar muy abajo Que la máquina no haga ruido Pero tampoco tiene que quedar muy arriba En dirección a las manecillas del reloj Sube la potencia En dirección contraria a las manecillas del reloj Baja la potencia Entonces Una vez ajuste los tornillos Ahí está De esta manera Se soluciona el problema Del ruido En la máquina Espero que el video Haya sido de su agrado Que les sirva mucho Cualquier duda Pregunta O comentario Con mucho gusto Pueden hacerla Aquí En los comentarios Yo con mucho gusto La solucionare Ah Un punto importante Después de regular La potencia de la máquina Y haber realizado el ajuste Es muy importante Que verifiquemos Que las cuchillas Queden Bien Muy bien alineadas Les repito Como siempre Si tienen alguna duda De esta marca O otra marca en particular Pueden hacer sus preguntas Aquí en los comentarios Yo con mucho gusto Estaré dispuesto A intentar solucionarlas De alguna manera Agradezco mucho Si se suscriben al canal Dan like al video Para poder seguir haciendo videos Como estos Si les agradaron Un feliz día Academia de Belleza Limaya Cursos libres Diplomados Especializaciones Refuerzos en todos los temas De la peluquería Barbería Maquillaje Peinados Y asesoría de imagen Recibe capacitación Y asesoría Online En todos nuestros temas A través de Whatsapp O Facebook O presencialmente En la sede De la Academia En Bogotá Colombia Y ¡Gracias!